No, no, viene Pello. En plan, podría traerle, pero le llevaré a Tirreno, seguramente. Va, que ha dado. A Tirreno irá a Quillato, ¿no? Zapata ha jugado y en... yo creo que no. No sé, ¿a qué kilo ha jugado con música? No sé, ¿a qué kilo ha jugado con música? Ostia, 11 y 11 va a ser al final. Ostia. División, ¿qué nos metan en esa 11? Fravónó, Fravónó. Sígu de verdad, hombre. He he he. El puto, Fravón. Que nos metan a Nacho, tío. Mejor. Fravónó, ¿a quién teme? A nadie, pero da igual, tocan los cojones igual. Un puto Fravónó. Aurán y otro pringado. Bueno, yo cierro este lobby. Bueno, no sé. Es que da toda la pereza de ponerse a seleccionar equipo. Hola. 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 Estoy haciendo los gilipollos, ¿eh? El problema de hostear segunda es que a saber los equipos que se presentan, ¿sabes? Pues imagínate en tercera, tú, que somos cinco. No, pero vas a tener. No, no, ya, ya. Sí tengo que cerrar. Bueno, ya he preparado la data base. A Denis no le he hecho nada, pero le he metido aquí a Kragander si en consuelves. Un menos cinco luego. Sí, ya lo he hecho. Perfecto. ¿Cómo se iré parando la reclamación? Bueno, pues a tomar por culo. Mi reclamación ni hostias, ¿eh? Estoy viendo el menos tres de Tomás en la tona. Ya. Tenemos la prueba vía voz de Víctor, que tiene el directo marcado ahí. Como saque el menos cinco, sacamos captura y sanciona a Lepere. Sanción, sanción. Tenemos un... Solo digo que llevo un rato ya con la playa dispuesta y todavía no ha salto una de Eminem, ¿eh? Ninguna deuda. Es que yo digo que antes en el tour he sacado tres más cincos en cuatro etapas. ¿Qué me estás contando en él? Bueno, es que es tu de la taba. En fin. Se ha sacado un más cinco Quintana en la etapa veinte. Y un más cinco Barguín. Y un más cuatro Barguín. Y en la siguiente, en la veintiuno, otro más cinco Barguín. Yo llorando, tío. Yo cuando he escuchado... O sea, cuando la etapa... Tú, el Guillerme está diciendo que ni un puto tope de aceite yendo a Shashman. Es que es la hostia. ¿Cómo? ¿Cómo? Oye, esta etapa acaba... El sprint de esta etapa acaba picando para arriba, ¿eh? Gracias por el dato, socio. No lo veía en el perfil, ¿eh? Muchas gracias. Sí, me he hecho. Ha flipado. Es un sprint perfecto para Krakhandersen. Esta, pues, para... Para Viseguer. ¿Para qué arco? Es que... Esta la gana Viseguer con 70 sprint y 58 montaña y 60 colinas. Es la etapa perfecta para el doblece Krakhandersen-Gonsalves. Sí, casi. Lo tiene de largoísimo, Gonzalves. Esto lo gana Ackerman. Yo le veía fino, ¿eh? Le veía con pico. ¡Ackerman! ¿Lo llevas aquí? A luchar a montaña, claro. Claramente. Tiene velocidad, ¿eh? Para ir a bajar puntos. Sí, sí, sí. Creemos que tiene potencial, que puede explotar y explotar incluso grandes vueltas. Pero... ¿Puede? No, pues, aquí no hay ninguna de sprint, ¿no? Esta primera, ¿eh? Esta primera, pero... Y de aquella manera, ¿eh? Bueno, los spins en baja, ¿eh? De las dos grandes etapas... ¿Qué? ¿A quién, coño? Se ha cogido el Bianchi. Es que hay que reiniciar por el gilipollas este. Me he seguido en los huevos, tío. Van, van. Es que encima de todos los que se coge, se coge el del host. Es que... Manda huevos, tío. No, pero no te preocupes, que habías puesto un equipo que... Que no estaba. ¿Y qué? Pero la Lepera ya no se lo puede coger. No. Ya, pero... He puesto el que me mandó. No, no. Me he puesto el que me mandó. Me dijo Samsung Galaxy. Está el mensaje. ¿Quién es el Slumerte? Es Lumi. Se cambia el nombre. Bueno. Tampoco te ha cambiado de EMEA. Es por EMEA, ¿no? Supongo. Pero... ¿Qué pasó con EMEA y Slum? Claro, no sé. Era Lugón, ¿no? Claro, el PikaB era Lugón. Bueno, en general, todos los franceses eran Lugón. Sí, claro. ¿Qué cojones, tío? Es que mando huevos, tío. Y el puto Frago se tiene que coger el del Bianchi. Es que no había más, ¿eh? Me cago en Dios, tío. Tío, Pizzi. Y había creado bien, ¿eh? Había creado bien de equipos. Pizzi, tío. Es que es tonto. Vale. Un desordenado, me cago en Dios. Procede un ping a Village en el este del mundial. Procede, procede a ello. Hazlo de representación mía. No, voy a hacer yo. Pichar. No, tú no lo hagas. Tú no te lo mereces. Tú eres un gilipollazo. No lo hagas. Hazle un ping de paso a Pizzi, loco. Hazle un ping de paso a Pizzi, loco. Se me ha alterado. Vale, Pérez. ¿Puedo venir ya? Es que ya me está tocando los huevos el puto Pizzi, hostia. ¡Has metido ese equipo es más! Te meto así con toda la mano. Tú, pero que yo solo leo el chat lo que pide el público. Sí, sí, sí. Es imbécil, joder. ¿Qué equipo he metido de más? Mira, el Tamira, fijo. El Tamira se va al carril. Uy, ¿qué equipo me he metido de más? Ah, el full gas, tío. Full gas. ¿Qué pones de los jugos ahí? Tío, ya no hay nadie puesto con los equipos. Mira. Mira, ¿sabes lo que he hecho al crear? No esperaba que se meta nadie. He dado el tercer equipo y que coge el bien aquí ya, ¿sabes? Si no es probable, aparece. No me va la mano. Vale, la posición. Mucho doble, joder. Oye, ¿alguno de vosotros juega aquí? Todos. ¿Todos? ¡Chacanita! En segunda división, digo. Ah, a nadie. Aquí estamos los buenos. Sí, a la segunda al chat. De charla, por favor. Sin eco. Chat privado. Felipe, ¿tú tienes derecho a meter a escuchar a echar gente al chat? No, no, no. Ya no. He perdido todo mi poder. La doble vara ha dejado. ¿Qué te ha pasado? ¿Y eso? ¿Qué liaste? No, nada, nada. Me fui a echar los huevos, ya. Ya no te pingues en el moderador. Con la caza de brujas. Hostia, muy pesados, tío. Muy pesados. Y he dicho, ¿pa qué? Buah, ¿verás cómo hay que ir con el Chacarita, que es el equipo de Nacho, que va a tardar media hora en entrar? Y luego dijiste que siempre me tocan grupos malos. Qué mala suerte tengo, ¿no? Lo que pasa es que... Oye, pero ¿por qué juega Nacho, tío? ¿No lo hacíamos bullying? Decía, no sé qué. Tomo, voy a silenciar a Miro Rivera ya, porque es que hasta la poña. Me cago en Dios. Espérate que bajo el volumen. Pionero, ya. A ver. Dime ahora. No, te da igual que bajes el volumen. Ya te silencio a ver, bro. Mira, joder, qué hijo de puta. Dile que lo pruebe ahora, ¿no? A ver qué recrear otra vez. ¿Tú? Sí, creo que sí. Joder, mi pana. Mi pro, mi pana. El que no está es ese de K, ¿no? Pero vienen los otros. Tú y encima nos meten aquí a Jungels de gratis. Es que esto es la hostia, joder. Pónlos, no jodas. Hombre. Tú ves que primera es una puta bomba y en segunda no hay nadie, tío. Ya ves tú, pero ¿qué hago yo con Kragandes, tío? ¿Y Tao qué? Sí, Tao. Que voy a correr. No hace ni Tao 15. Yo creo que voy a correr con Kragandes y González contra unas putas bestias. Pues no, corre. Ahorra, tío. No, da igual. Si puedo ganar igualmente. Sí. Aquí tenemos confianza. Confiante al topaje, güey. Como ayer con Ati. En fin, sí, con el 3. Madre mía, sin embargo, espectáculo ayer. Bueno. El Floyds lo meto también porque es un grande. Felipe, ¿le traes a Wellen o alguno? Floyds, sí, lleva a Wellen. Si no, no, estarías barriando. ¿Para qué? ¿Para qué? Lleva a Wellen es para comerse una mierda, pero bueno. Ya, ya, bueno, pero para jugar, por lo menos. Sí, sí. Para sentirse... Si no, la verdad, puede intentar pelear la montaña. Es mi objetivo. ¡Querra! Pues me parece un buen objetivo, la verdad. Una asequible. O sea, lo que puede es luchar para ese evento. La montaña y... Sí, no, porque para luchar por el séptimo de la general o el octavo, que Wellen y para eso me da. ¡Querra! A ver, yo creo que la montaña es un buen premio. Sí, sí, por punto sí. Te da lo mismo que quedar tercero o cuarto, no sé lo que es. Sí, la verdad. Es que hay un montón de puertos. Es que encima el Nacho este, que tiene 8000 de ping, se irá cada puta vez, ¿sabes? El otro día tampoco jugó tan mal. En plan de... No puso problemas. Es que hay muchísimos puertos, muchísimos puntos de la montaña. Molaba más el UAE, ¿verdad? Que ganaba la etapa, ganaba la montaña. Joder, tú que roly que está aquí. Casi me pilló el Bianchi sin querer. Porque... Mira, te meto de hostias, chaval. ¿Veis qué? Porque justo he pulsado... O sea, justo he mirando el calendario y justo he pulsado en una pestaña que era donde coincidía el Bianchi. Justo se seleccionó y se le seleccionó de primeras. ¿Te caen los hostias, hijo? ¿Dónde se me lo ponen en la cara? Yo no sé cómo está Nacho en primera. Joder, crackándose y empezando. Haciendo la máquina, joder. Si estaba en mi grupo el otro día cuando hice los 200 y pico puntos. Ahí lo tienes, el campeón con Van Averme. Es que vaya... Vaya desastre de subida esa. Tú, el Frago, ¿por qué no me ha dejado de coger el equipo? Que también me tocó con él ese día. Claro, ese día sí se coronó, ¿no? Haciendo segunda y la teniendo. No me ha dejado la selección en el equipo, ¿eh? Me sale en la próxima carrera, el Frago no tiene equipo. La luz, por favor. Va, empieza, empieza. La luz, la luz, la luz, la luz, la luz, la luz. Ya, Adam, digo Adam. Joder, tío. Tú, pues flipas. Me ha tocado de los tres días con Dilni. Flipas Dilni, chaval. Necesita, vamos, cinco minutos para ir en el puto Excel cuatro cuadrículos, tú. Yo siempre he ido a contar. Es tremendo, chaval. Estamos ready. Dice, no, un minuto. Le digo, un minuto, le doy y ya has cogido. ¿Cómo van los puntos? Dos, en el primer, en el primer da 10, 8, 6. Puedes mirarlo. Sí. Y 16, 12, ¿no? El que lo he mirado en el Discord no lo he encontrado. No, digo que puedes mirarlo si pones el cursor sobre el primero. Ya, ya, pero para saber si tengo bien el XMD. Ah, vale, vale. Sí, el SPI intermedio 6, 4, 2. Vale, vale. Y el tercer da 2-1. Vale, lo tengo bien. ¿Qué cojones pregunta, Lobita, si está Cortina aquí? Que me expliquen qué influencia tiene Cortina en la carrera, por favor. A ver, si gano la primera etapa con Krakhan. Si no, las cuatro etapas con Krakhan de Sen, yo lo tengo. La primera etapa es de Dennis, que le he puesto 70 aceleraciones para esta carrera. De hecho, hay un truquín. Hostia, Warburg. ¿Te imaginas que alguien le dije mal? Que me reinicie. Hostia, mierda. A ver, Mighty Juniors. Vale. Tranquilo, ¿eh? Oye. Tranquilo. Y viene Cortina. Se acaba de decir que no. Es verdad, es verdad. Se acaba de decir que no. Tú, a ver, que José pregunta si está todo bien allí en Primera División. Bueno, nos sobra Jungle, pero aparte de eso sí. Y estas de mar también. ¿Qué cojones estas de mar? Colbert, los numeritos, que se note el pico ahí de nuestro pana. Bueno, es que de mar, las etapas de mi montaña te las gana, ¿eh? Que otro día, la del UAE, chaval, con ocho mil colinas durísimas. ¿Con el más cinco, bro? Sí, pero luego las de pape se quedan antes que de charro. No hay igual. Tío, el número no me sale. No, un poco. Pues dale, F5. Ah, no, es porque yo no he cargado. Yo no cargo, no te sale el número. Puto juego este. Se han caído David y Leopaland. Jolita. Aquí el gurú. Mira, no. Un más cuatro de Denis para empezar. Me cago en la puta. A mí me van saliendo de repente que inicia un juego a la mitad que se han creceado. Jago en Dios. Veas luego en la crono me sale el más uno de los cojones. Tú, ¿por qué se ha caído todo Dios? ¿Me lo puedes explicar? No, Dios se ha caído. Joder, me he caído yo, tú. Yo estoy bien, ¿eh? Me he caído hasta yo en todo mundo. Se ha caído aquí todo el mundo, tío. Se han caído ocho mil personas. Que me han salido los mataos con el baltos. Yo tengo el pico malo. Yo tengo el pico malo. Joder. ¡Dios mío! ¿Has visto a la derecha? Capaz. Vale, izquierda. ¿Dónde están, tío, mis corredores? ¿Me lo puedes explicar? Joder. Hostia. Hostia. Todos han empezado a tomar por culo, tío. No jodas. Esto vergüenza, hombre. Es que es muy tendido este puerto. Pensaba que era mal duro. ¿Y qué piensas? ¿Atacar? No, no, no. Pero por el perfil, tío. Que pensaba que se iba a hacer mal duro. ¿Qué porcentaje tiene? 4,7. Es que tiene un descanso ahí, a mitad. Qué grande el maillot de Nacho, tío. Es que es cojón. Me parto la puta polla, de verdad. ¡Hala! Más cuatro de Nicolás, es de tú. Me cago en la puta. Se me ha cambiado el equipo. Joder, me ha quedado sin gregario con González. Qué rápido. Me metes más un puto tronco. A Solipay se le ha quedado la mitad del equipo. Ya, ya. Tampoco. Estaba mirando adelante y se le han quedado. Tú, que se me queda trending, tío. Pero que es que vais. Pues se te ha quedado Chasman, poca broma. Yo no sé qué va con el 36, Nacho. Madre mía, tú hoy no acabamos hasta las 12, tú. O más. ¿Me puedes explicar cómo se ha quedado con todos? Y el mes que no lo entiendas. Se habrá ido a cenar. ¿Qué le ha pasado a Denis? ¿Qué le ha pasado a Denis? Madre. Qué desastre, tío. Es que me ha cortado el puto Guillerme y me ha ido a la mierda, tío. Esta fuga ya no la coge Snipa, eh. Esta fuga ya no la coge. Este ya gana la caraca. Hay gente que le interesa mucho y solo tiro yo. Voy. Voy a pasar. Es que el Murphy tiene 59 de descenso. O sea, el pobre chaval le cuesta. ¿Qué dice? Que me dice 90, Fravo. ¿A mí qué me cuentas? Me dice 90, Fravo. El puto Fravo ya está abriendo el chat. ¿Qué me está contando? Si no tienes de delante a nadie. Ya no sé qué cojones dice. Es que se ha puesto a mandar mensajes a todo el mundo, yo creo, ¿sabes? Me suda. Yo se lo mando a todo el mundo. Al que puede. Al que puede, puede. Este pavo es lao, este es lao. Es Dios este hombre, tío. Es que es el puto mejor. Ahora me ha llegado a mí el 90. Este pavo es Dios, tío. Esta tarde. Estábamos jugando un tour esta tarde. Se me ha olvidado quitar caídas. Y se le ha caído el líder en el descenso más clave. Ha empezado a gritar tú. ¿A quién se le ha caído? A Fravo. No sé, tío. Ha empezado a pegar unos gritos. Hasta luego lo celebramos. Queremos ganar el wifi. El wifi y yo. ¿Por qué no me quito el viento? No lo entiendo. ¿Por qué no me voy a quitar el viento? Joder. ¿Quién se ha quedado? Además, no se ha tomado por culo. Empezamos bien tú. Menos cuatro tau. Ni de coña. O sea, podemos decir que ha tirado cuatro días con daño. Sí, podemos decirlo sin miedo a equivocarnos. Lo que me puedes explicar es por qué David no está pasando conmigo. ¿Me lo puedes explicar? La lógica de otra gente que dice, bueno, ya que he tirado uno pa' mí, pa' que no iba uno. Pero es que yo no puedo cogerla. O sea, si no ayuda, no la voy a coger. Joder. Digo que este es el plan. Es que sigue mucha gente. Pero es que si no ayuda, no la puedo coger. Pupiti y ese Mayot. ¿Qué Mayot? ¿En la tendia? Joder. No lo había visto nunca. Claro. Joder, pero... ¿Pero para qué coño traen a Pinot, tío? Tío, Frabo tiene aquí a seis. Tendría que estar tirando con cuatro. No sé, que llene Frabo. ¿O no? Tampoco tiene a nadie. A B no. Sí, con 68 de crono. Este se cree. Pero mejor esto que no llegar con todo, ¿sabes? Es que no tiene... No, tío. Es que llega el descenso y el Murphy este se va para atrás. Yo no sé por qué tirar al 85. Es como no tirar, me cago en Dios. Tira el 92. No me toques los cojones. Ya descansarás luego cuando la pilles. No me jodas. Estás contra el 90, ¿eh? Es que encima, cuando hay una fuga de este tipo, es muy peligrosa, ¿sabes? Porque está Frabo. ¿Qué Frabo es el azul? Frabo tira por todos los demás, ¿sabes? No, no. Frabo no ha tirado. Puesto uno aquí, pensándose que no sé dónde iba a ir con uno. No, no, no. Hazme caso. Hazme caso, que el que hay tirado aquí se oído. El tío iba a 5, 6. Tío, está sevillao. No está mal, ¿eh? ¿De gregario o de puta madre? ¿Cuánto te valió? 5, 3 monedas. No sé por qué he hecho 5. 5 valió 3. ¿Qué energía tiene? 3, 3. Bueno, ¿qué moneda? Tú, dile a este que me quita el silencio. No, no. Betancur nos costó 4 a nosotros. Betancur Prime, por cierto. Ya ves, 4 moneditas. Yo no sé Betancur. ¿En qué momento has tenido esos stats? Desde hace, vamos. Pero bueno, ahí están. ¿Qué? Tío, ya olvidaba lo que era jugar con Davi, ¿eh? ¿En qué? Que no deje fugas. No deja fugas, no. Es que vamos 9 y no ponéis a dos tíos aquí a tirar fuerte. No deja fugas. Si va a tomar toda la calma, tú. No deja fugas. El no. Y ahora no me afugas y ponen la rueda como diciendo, nada, cogeme dos minutos y luego ya igual pas. Igual pas. Ah, no. ¿Y mis barras qué? ¿Y mis barras qué? Que te las devuelvan, ¿eh? Solipay. Claro, tío. Que no. Están tocando, tío. Están tocando, brujo. Es una desgracia que Leo lleva a Fabro, ¿verdad? A Fravo. En vez de Fravo, ¿no? Claro, claro. El Fravo impuesto. Madre mía, pero es que aquí han traído, aquí han venido tocargados, tú. Joder, pero como primera, como todo el mundo. Bueno, menos novita que no se tiene la quinta, ¿no? Pero no entiendo para qué coño traen a Pinot esta carrera. Bueno, en verdad tampoco tanto, solo. Tú, se me ha quedado Dennis, no te creo. Joder, tío, ¿por qué se queda Dennis con el pringao este, tío? ¿Me lo puedes explicar? Es que, ¿me lo puede explicar alguien, por favor? Pero es que es tan mal el juego que el protector de Dennis no se ha quedado el pelotón, ¿sabes? Porque como no protegen en este juego. Y te tira novita. Novidios. Novidios, grande. Ah, novita es que no lo... ¿Se puede saber por qué Dennis se queda y no se queda con él el protector? Es que no lo entiendo. Es que es algo que... O sea, es que va mal el juego, obviamente. ¿Cómo te puedes quedar y que no se quede el protector con él? Es que va a tomar por culo el protector del corredor, tío. Va en la otra punta de la carretera, no me jodas. Soy el único que no le funciona a esta orden. No, no ataques con Menges, embajada. No, no me seas. Novita. Tremendo. Tremendo. Ay, mi madre. El bicho. Tremendo. Yo no sé por qué le preocupa tanto Cortina a aquí. Hostia. Me acabo de rayar tremendo. He visto a Bardiera en otro equipo. Era el hermano. ¿Qué más adelante? Como ver, o mami, qué sé. Son dos pringados. Ah, no, está cagando a Andersen. Joder, vamos a regalar dos segundos de punificación a la cara a Andersen. Me cago en la puta. No, porque está cagando a él. Vamos a meter el estrago. Vamos a meter la puta. Venga, ponte a tirar, tío. ¿Qué cojones hacen mis colegios? ¿Me puedes explicar? No, sí. Todavía se quedará el pringado este tú. Vamos. Qué grande Cortina. Pues sí, de repente no tengo ropa. Dos segundos, gracias, de paracar a Andersen. De puta madre. ¿Me he intentado contar que soy el líder? Tú, Aguirre, en serio. Es que qué pena de hombre, tío. Tú, aquí no pasa ni yo, ¿eh? Es que encima de atrás va... Encima de atrás va prosiguiendo la locomotora de Aragón. O sea, a mi tía. O sea, a mi tía el contra Pedrero. Sí, pues a mi tía el pedazo de fichaje para 500 monedas, ¿eh? Lo tengo en casi todas las carreras, mi tío. Tienes el quíntuple 68, tú. Este corredor le han dicho, le vamos a poner 68 en todo. Y uno ha dicho, vale. Y venga, ya he tirado para adelante, ¿no? De verdad. Yo tengo uno con todo 55. Tremendo. Y ese signing lo hiciste por la almofa, ¿no? A Méndez. Es verdad que era Méndez, joder. Es buen escalador Méndez, ¿eh? En la realidad es buen escalador Méndez. Aquí porque tal, pero es buen escalador, ¿eh? Es un escalador cojonudo. Hemos fichado a Méndez y a Pereira. Enorme. Méndez es el del Lizardo, por hecho. El del Ken Farmer. Joder. Se llama Alejandro, Daniel Alejandro, o Alejandro Daniel, o algo así. Uy, me ha entrado un escalofrío. ¿Tú cómo insiste, Magnanti? No sé con qué fin. O sea, estos ataques no sé con qué fin son, pero existen mucho, ¿eh? Hay que hacer cuente de Tomás. ¿Qué haces con ti, niño? Os te voy a ver a los de Betancur, que me he pasado bien víndolos. Mira, 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 qué corredor niño. Esto estás de Betancur, ya os querría cancelar. Pongo el punto del 60 y pasen los primeros. Mira, Solipei. Solipei está diciendo que se estaba dejando del rebot, pero no, el final era fake. No, no. Yo voy con el punto del 60. El 74. Todo lo que dijo, Solipei. ¿Qué haces con ti? Pruébalo. Pruébalo. ¿Qué hace que van a haber maite aquí? Bueno, no, no. ¿Qué hace que van a haber maite aquí? Está mal. Ah, yo he traído a Trentin, que es igual. Bueno, también he traído a Trentin porque es de Memosorgarios, ¿no? Y esperaba que con Dennis, pues, tuviera que defender algo de la general. No sé. ¿Cuál es el start de jungles? Bah, maldicio. O sea, nada. Ni con un más cinco, ¿no? Bueno, sí con un más cinco, sí, pero. ¿Dónde está yo? En la start list, el 23. Puedes buscar el mayor del... del... del hamburgo. En la start list, el 23. Joder, el pobre Devenins va matado, ¿eh? Con el 64 de Welles. El pobre va matado. Ahora va más. No, no. A ruedas, Welles. No va a proteger. Es que tiene que tirar a los Olimpia porque se le marchan los puntos de la montaña. Claro, claro. ¿Has ganado los primeros o no? No, que va. No, que va. Los ha ganado de plus. De plus, sí. A ver qué me dice el perfil. ¿Quién los ha ganado? Hostia, se los ha echado Dubolen y todo. Bueno, bueno, hago por todas, el veo. No, no. No me funciona mal. La protección va bien también. Es que la protección da asco, tío. No entiendo cómo puede funcionar el normal. ¿Qué cojones? Tío Dumolen va a fuego a borropunto. Sí, espero que lo pague en barra verde. A ver si se los quitan Vamo Gonzalves Vamo niño Vamo niño De plus 11 Dumoulin 8 Gonzalves 6 Juele los 4 bro Tienes que mejorar 4 puntos Si si ya imagino que haces toque pues En el primer ha mal jodido Pues donde voy contra Dumoulin La cosa es sprint y aceleración En la montaña de Watt Mira pues se han puesto como locos desde abajo Y no ha habido manera Es porque ibas muy atrás Pues yo me he cortado con Denis Y es que es tremendo Si por el 85 me hace gastar 2 Se corta el EPL Pero con él está Víctor Bueno lo he metido en el equipo de Víctor Vale Oye venga tío Pero que es tío Bandergay tío Tú que tiene que ir Denis Para seguir a 70 ¿Qué es esto? Bueno El 99 Esa me tira hace algo tío En serio No se que tira hace algo Ojo menú ya No se el que pero hace algo Qué grande mami Es que dentro de puerto durísimo Buenas rampas Llenó Kirillenka Y os que hacen daño a los Estrabadores puros Yo voy a poner a descansar a la semitiria Toma por culo Mira Ya me he cansado de verlo por aquí la verdad Tenía un poco de barra Pero no Es que me he cansado de verlo Pues aquí hay una fuga De 20 Con Roglic Valverde Y 3 minutos Joder No se cuantos minutos llevo ya con la playlist puesta Y todavía no son nada Es increíble Bueno Si no hay 80 canciones Para el cuadro Tampoco tienes muchas opciones Y te sale No Pero suele salir más Porque las escucho bastante Entonces El shuffle No es enteramente rando Si te escuchas más unas Te sale más Veces Creo ¿Dónde lo tienes? ¿Spotify? Si Pues no Debería ser el chufle Chufle rando Si pero yo creo que te salen más Las que escuchas más Yo creo que te has tirado un triple Si es de una lista cerrada Si es de una lista mía Entonces yo digo que es aleatorio totalmente Hay unas que te salen las que menos has escuchado Es que todas las que tengo aquí son 80 o así Debe haber escuchado 8000 veces cada una Yo soy muy creativo con las prelis Le pongo de nombre Música Toma ya Bueno Toma por culo Claro porque es mi música Joder Música y a tomar por culo Como los crooks Vamos tú mole Que te van a robar otros puntitos Pero es que esto es un sprint puro Esto si coge Trentin los ganan los puntos si quieren No jodas que esto es sprint puro Tiene que hacer algo No sé ganarles tío bro Víctor sigue a las cuerdas No puedo No me he lanzado el lanzador No me he lanzado el lanzador tío Ya Seguimos con el lanzador A ver No para lanzarle Pero para mantenerlo ahí adelante Si enganza Tú Porque Aguirre no enlaza tío Si va el puto 99 No Venga da la guata Al goating no me jodas ¿Tú habéis visto lo de Víctor? Ha sido muy random eso ¿Qué ha pasado? ¿Por qué va el 99 este ahora? ¿Quién se ha quedado? ¿Quién se ha quedado para que vaya el 99 el pavo este? Víctor Víctor Joder pues si por el punto 99 de frago No voy a poder dar el agua Vaya por Dios Ah hostia Ahí va el pavo A mí me he inventado esa que se agarra A mí me ha inventado esa que se agarra A mí me ha acabado con gente Vamos Vamos Hombre apici Yo creo que me interesa Para eliminar a cortina Hombre es que si Eliminas a cortina Es mala Pero tampoco es algo que sea Super prioritario No voy a punto 100 con Dracan No es la típica Que Se pone un mamadísimo Porque el protector No sé ¡Pilla agua hostia! No que se que me iba a quedar en esto Vamos cojones Haz algo hostia Haz algo Pero que pena que Falta un poco de dureza La carrera El de plus este Estás printando por tú Ah message man Tú Kragandersen va a ganar a Trentin Kragandersen va a ganar a Trentin Flipos Me han robado Ni llevado Kragandersen Casi gana a Trentin Me parto los cojones A ver que número lleva 0 Según su puta madre ¿Cómo cojones casi le gana tío? A ver yo que salió un poco tarde Pero tampoco tan tarde No sé Es printado perfecto No 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 Eso es printado perfecto En un juego normal En este con los rebufos de mierda No En este si haces eso La cagas No no Has ganado por el rebufo Sí Totalmente Bueno no sé A ver Por eso hay rebufo Tampoco te he pillado O sea no ha pegado rebufazos Del Trentin ¿No? Porque le ha costado muchísimo pasarte Has robado la gota gorda Para pasarte tú Bueno 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 Este pavo Enorme tú Y nadie reacciona tú Si no estoy yo aquí Nadie reacciona Así como pereza ¿No? Sí Tremendo tú La etapa la verdad Que no la que ha ganado Ah vale Prefieres regalarle A este tipo A este payaso Pero aquí en Avenot Sí Que le va a meter Dos minutos a la cron Vale Y le vas a regalar Porque sí ¿Sabes? En plan Porque sí Porque en volumen O lo que sea ¿Para qué vas a regalar tiempo? Si te sobran las barras Para Para cogerlo ¿Para qué vas a regalar? Tampoco me sobran Tengo a uno solo Ah bueno Entonces estás jodido Entonces es que Estás jodido Atacar a lo tonto En lo que tiene Bueno bueno No serás tu músico Hombre Es que no la atacó Para la montaña De Bravo Yo creo que la para la etapa Pero bueno No, no, no Quieto No, no No te puedes espentar Oye, oye Mucha hostia veo yo aquí Vamos a toda hostia Vas a ver Gana algo Por Dios A ver Joder Se me va a llegar Todo mal Está atacando No se ha atacado Ah no, no Está paré Pero ganando Bueno bueno Uno que se pone a sprintar A tomar por culísimo Yo creo que gana fácil ¿No? Y ojo El doblete No, no, no Me da un solo Para ir a dar Sí, sí Doblete Doblete Puta madre He quedado cuarto Me cago con Dios Oye Pues podría haber Bonificado con Dennis Igual Con la manera Que he sprintado La gente Si le he ganado Con Kiato Van a haber más Igual podría haber Bonificado con Dennis La puta Shachman Buena pecheada He sprintado muy pronto Tío No sé Es que No sé si Hubiera Es que Dennis Tenía un más cuatro Pero es muy malo He sprintado No sé si podría haber Y he sprintado Se ha quedado como He sprintado Se ha parado Es una utopía Es que ahora Con lo bien que me ha ido Estoy pensando Que joder Igual podría haber Incluso ganado Tío Alguna bonificación Algún En verdad Da igual Las bonificaciones Da igual Porque en verdad La cosa Es el numerito De la crono Y ya está Te he ganado Con Higuita Si El UA Si Creo que Higuita Más rápido Que Tomás A ver Solipei Los fueros de control Bueno es que Menudos Menudos Figuras que ha traído Solipei hermano Yo tengo Como cinco De quinientas monedas Que le dan mil vueltas A esta gente A esta gente Tío ¿De estos tres? A Stussy O sea El Federspiel Y el Van Zyl ¿De dónde los han sacado? Me cago en ti Habla como mi Representante Bueno claro Es que le das las llaves A Fiti Pues pasa lo que pasa Luego Hostia Yo pensaba Que era la crona Ahora Uff Pues ya me puede salir Más cuatro Más cuatro Tío Tomás ha gastado la suerte En esta etapa Que le ha salido el más dos Tu Pici has pecheado ¿No? Otro sprint Más Hombre a ver Tampoco era Tampoco que sea rapidísimo El Tracandas ¿Cuánto tiene? Es rapidillo 72-75 Creo Pero es que Ha sprintado Y Ha venido la curvita Y se ha como podido sprintar Y luego ha sprintado otra vez Y el Guillermo está viendo la repetición ¿Sabes? Está viendo cómo ha manqueado Grande Ochoa ¿Grande? ¿Incluso dirías enorme? Bueno Es mucho aventurarse Que ha quedado octavo Por eso pero O sea ¿Te atreverías a decir Que además de grande enorme? ¿O demasiado aventurado? Veremos en esta etapa Lo que hace Tiene que confirmarse ¿no? Claro Vale Una puede ser suerte Dos ya Bueno 15 puntazos para saca Ya Yo creo que me puedo retirar Ah no 15 no 25 Y por el culo me leenco Solo puntúan tres etapas ¿No? Sí Sí ¿Qué ha hecho el tercero? Bueno, no es más ¿No? Van a ver más Sí Van a ver más Voy a tomar una primera A ver si la primera De los números buenos ¿Qué es? ¿Ha salido Eminem o no? No Voy a aprender el cuero Pero bueno Es que me da igual Sigues en salir Es tremendo Hostia Ha visto muchos rojos Tú Bueno Vale Un menos dos Tremendo Tú Miki Atuski Tremendo O sea Menos dos Solo me salió un más cinco En la etapa llana del UAE Y el resto Todo negativo Chaval Espero haber gastado la mala suerte En esta etapa Porque joder Ojo Tropeamos a Denis A Denis No A Denis A Thomas A Denis A Denis Denis tiene más uno Que más uno con Pico Pues bueno Está ahí ¿A poco vamos a tirar cohetes? No hay numeritos Tío Qué asco de vida Sí Yo No puedo estar contento Yo tengo una primel Y no me han salido más cinco Mira Mira estas curvas Tremendas Perfecto Para hacer un cortecito Otra Otra más Ah no Es a derechas Momento para tirar Tira con 36 Empeñar las curvas Joder Pérez Tira contra N6 Que estás delante Sí La verdad es que sí Yo he salido con todos Adelante ¿Sabes? Por si acaso Digo Mira Yo me pongo todos Con todos Adelante Dime que es Víctor Salta la sorpresa Y no es Víctor Que se ha quedado Salta la sorpresa Salta la sorpresa Entonces esto sí que no se Esto sí que no se contemplaba Esto no entró en ninguna pesquisa Hubiese que A1 Y no puse Víctor Me acuerdo de esta etapa Que la jugamos en la liga Hay una buena curva en el final Para hacerlo más random A1 No Mira no había curva ¿Por qué no? No Me suena que no Que se quiere Robar los puntillos Ya está No le importa a nadie Así que seguimos Puede proseguir Coordina Ah Que bien le queda el amarillo a Trentin Y el verde a Keato Está como para hacer otro doblete ahora ¿No? Parece ¿Decís que sí o no? Venga Ojo va Cubero Cubero es el premio de la combatividad De esta en la parisínse de momento Sin más mine Pensaba que de Martín había todos los puntos Bueno bueno Ochoa Seguimos Ochoa es peligroso para general Poca broma Ya ves No se ha quedado antes Se ha quedado antes Bueno ya está atacando mucha gente que no me gusta la verdad Mira se puede tirar Nacho Con miedo ¿Habéis empezado con la barra tobe vosotros? No No Ni con Dennis Que tenía más cuatro y lo he cuidado Vale Tremendo Yo tampoco empecé con la barra tobe Y quería Tú Y gana Roglic la primera etapa Madre mía En serie tío ¿Qué es esto tío? Para una vez que ataco Hostia Se van Se van Tremendo Que cortes Pero va de plus y todo ¿no? Ah no Toco muchos Pero no es ningún Toma 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 Sii 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 Bien jugado Miguel Puedes intentar otra vez No No Esprimta Esprimta Que bueno Dios Ahora Tienes 61 En el sprint bro Ahora Ahora Es si Es si Tu Y que pesado es con magnolty Al final lo va a unir todo Es que menudo Menudo brasas Tu Es que lo une Ahí está Es que menudo brasas Se me ha quedado Menudo brasas Loco Está dando mucha pena Últimamente Una brasa Que flipas Tu No tiene en la aceleración esta peña. No, no ataques. La rotonda emite el spin. Haber escogido gente para atacar, tío. Ah, tío, pues voy a tirar. Vamos, Cortina. Venga, celebra, celebra. Celebra, joder. Celebra que me ha sobrado. No celebra, tío. Bueno, bueno. Si tienes un favorito encima, no tienes a tomar el control ahí. Mola más atacar con Magnalti, que tiene 50 en la aceleración. Que no te pispas. ¿Qué te has puesto? ¿A llamar a los pájaros por la ventana o qué? Llamar a la gato. Ojo, que se va a echar carita con todos, eh. Echar carita, eh. Echar carita, echar carita. Pero escucha, el Murphy se los lleva a todos, eh. Se las suda a todos, eh. ¿Es charquito o chacarito? ¿Chacarita? Hostia, yo pensé que era charquitas, juniors. ¿Chacarita, joder, chacarita, joder? Es que no sabe leer. Igual que el impagato, tú. ¿Qué va, Víctor? No sabe leer. No se ha quedado bien, tío. Se había quedado tumolent, ¿no? Yo es que yo le dije charquitas, juniors. Sonaba bien, ¿no? Sonaba, no sé, a argentino. La verdad es que suena de puto culo, la verdad. No tengo ni idea. ¿Y chacarita queda mejor, o qué? ¿Chacarita, no sé qué cojones significará, pero no sé de puta madre, tío. No sé de charquitas, juniors. ¿Charquitas, juniors, queda? No sé, como refrescante. Charquita suena a puta mierda, tío. Suena a charca refrescante, joder, a verano. No, tío. Charca, yo lo veo como despectivo. La charca es como que no llegas al lago, ¿sabes? La charca es puta mierda, tío. Es en plan, quieres ser un lago, pero no llegas, o sea. No, pues que a lo mejor puede ser como una charquita cuando yo ve esas de mierda. Eso es un charco, tío. Eso es un charco, tío. Bueno, por eso, una charquita es peor. Bueno, pero es como más simpática, ¿no? Una charquita. No, tío. Yo charquita me suena a suciedad, tío. Ah, que está sucia y tal. Y desarrollan ahí seres... No, pero cuando dices charquita, juniors, es una charquita pequeña que encima es junior. Es que si es junior, tío, pues no. Si es junior, es una charquita, juniors. Si es junior, pues charquita de Benepoel, tío. Estamos hablando de un cuarto de charca, eh. Ah, bueno, lo vas a poner en cifras matemáticas. Bueno, bueno, vale. Claro. Hombre, si uno es charquita, el otro es charquita juniors, encima. No, 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 no. Venga, va, Wellens, tú puedes puntuar. Yo confío en ti, bro. Lo digo en serio, yo confío en ti. Eso supongo que es una aprobación. Un sonido de aprobación. No, es una duda. ¿Te arrastre dubitativo? Tenía pico, ¿no? ¿Has dicho, Denis? No, tú. Típala. ¿Tú no tenías pico? No, no. Eso es un invento que se han hecho las élites para intentar ponerme los pesos a carrera. Es mentira. A mí me suena que ayer la DB tenía pico Denis, eh. No, no, pues no. Seguramente sea por la propaganda, tío. Te hayan metido en la cabeza y... Este régimen, tío. Voy a abrir el... El Iquitlex por... Vamos a pegar quien tiene pico. Vamos, atacamos ahora. ¡Atacamos ahora, bros! Tengo color de pantalla, no te preocupes, crack. Es que aquí es lo que tiene el presupuesto. Es que no se puede competir contra el presupuesto del principio. No se puede competir contra el presupuesto del Sky. No me jodas, tío. Ya, ya, ya. Es el Ineos del PC, eh. Hombre, no se puede competir contra esto, tío. Pero ese Ineos que va a pantalla azul diario, hoy no me ha salido todavía. Ojo, esperemos que no salga en la crono y se ponga ahí al 90, tú. Me cae lágrima, eh, que no salga en la crono. Que se ponga en la crono de salida, eh. Que mola más, que hace más daño, tú. Es cuece, ¿no? Es cuece, hombre. A ver, Ramos, hacer un Extract CBD. Bueno, voy a dejar de seguir aquí con Aguirre a Solipei, que le estoy tocando los juegos. Quería irme con él, pero le estoy tocando los juegos. No, es que digo, veo que Solipei se va a poner, a ver si me meto y le chupo ruedas, tal, pero nada, te estaba jodiendo más que otra cosa. Ojo, pero al Chacarita sé que lo voy a seguir, eh. Al Charquita, mejor Charquita. Tú, qué pesado, tío. No le he llamado Impacto todavía al Impactado, le voy a llamar Charquita, esto, tío. Es verdad, es verdad. Bueno, bueno, se fue, se fue. Mereces tan cien por llamar, por poner un mal nombre a mi equipo, en que era Impacato. No, no, lo pusiste tú, el mal nombre, no lo puse yo. No, no, se llama Impacato. Esos son fake news. Pues, GG van a ver más. Sí, sí, yo tiro para adelante, a mí me da igual. ¿Se ha quedado alguien? Ahí está, ¿quién era? Adivina. Víctor, era Víctor. Vaya. Simulad, simulad sorpresa, bros. Oh my god, man, verdad. Tú, se me han quedado los bros, tú. Se ha parado el chico. ¿Para qué se paras, bro? Charquita. Solo sigue, tío. Solo sigue a los que vayan en cabeza, no se para, tío. Va a mantener posición, eh. Oye, ¿por qué le funciona, tío? ¿Por qué le funciona tan bien? Yo también quiero, tío. Al otro lado del charco funciona, tío. Al otro lado de la charquita, Júnior, tú. ¿Ves cómo va a ser en cuadra el charquita? ¿Se ha quedado alguien? ¿Víctor, Víctor? Ahí está. Ah, no. No, era Leo. Leo le está quitando el postre. Venga, vamos a ver aquí el CBD. Vamos a tirar aquí un poquito de cyclist. Que sí tiene pico, Denis. Vamos a... No, no, no sé. Yo quiero ver quién más. No sé qué está comprobando, la verdad. Quiero ver quién más tiene pico. Pues de Benepoel, González y Pringos. Creo que lo tenía Barguil. Creo que lo tenía Barguil, que nos ha presentado, ¿no? Sí, lo tenía Barguil. Y luego... No tenía de Gen. No, no. ¿Tú quién está atacando al Pringos de Deplus? Que se le va a la montaña. Creo que lo tenía de Gen, tal vez. No, sí, no sé. Denis, Van Cárden, González, Valguil y Benepoel. Tú, Kiatkusky, me estás atacando los huevos, ¿oí? Me ha atacado de Plus y poca broma. Voy a ponerse a tirar. Sí, es el típico que no... Hombre, yo no lo voy a dejar de tiempo, la verdad. Voy a ponerme a tirar aquí con esa misión. Pero, ¿el típico qué? ¿El jugador o el corredor? No, el corredor, que tampoco es muy favorito, pero... Pero si se va con cuatro, pues tiro para cogerle, ¿sabes? O sea... Claro, claro, claro. Si no te estoy diciendo nada. No, no, ya, ya. Si no, si te entiendo... Aparte, ¿no? Ya está bravo para tirar de tú. Sí, sí. Está colaborando aquí. Tendrá intereses. Yo qué sé, tío. Un típico que ataca para joderle la fuga tranquila mía. Bueno, a Weren está poco le va a regalar aquí. No sé, le he dejado más margen. Bueno, pero ahí va más cómodo. No tenía que gastar tanto para mantener... Le he dejado más margen porque eres tú, ¿sabes? Y al ser tú, tío, digo, no. Si es que este... Si está dentro de la final, se podrá... Si está el quinto de la final, se podrá luchar por el terzo de la montaña. No pasa nada. Claro. Si tienes el podio pero considera que no merece el podio, lo deja pasar al siguiente. Eso es un grande, tío. Hay que tener principios. El día de hoy que tenía el podio, prefirió atacar para que le siguiese. Pero me lo paso bien, el objetivo está cumplido. Es que... Cógelo y andate, por favor. Yo voy a ver el mismo, tío. Ojo, ¿qué pasa? Frankini, que este es de más de 500 monedas, ¿eh? No, habla bien. ¿Cómo que Frankini? ¿Cómo que Frankini? Frankinini, perdón. O sea, como que... A ver, hacía un desliz, tío. A ver, hacía un desliz. Tiene un poco de compasión, tú. Hacía un desliz. Mira, Chacarita y luego Frankini. No, no. Chacarita... Chacarita me representa, mira. ¿Es Tupa, no? Sí, Chacarita me representa. Pues me da que Solipe y se gana la montaña. Sí, tiene pinta, verdad. Sí, hombre, claro. Si no me sacaran ya 20 puntazos y lo que queda. ¿Pero qué vas a sacar ahora? ¡Oye, oye, oye! Le he dado un botón y se me ha ido a la 2. Me cago en la puta. Me he equivocado, loco. ¿Puedo echar el bug en un T? Me he equivocado, loco. Te me da el agua antes de que empiece la subida, niño. Yo confío en ti. Confío, confío, mamí. Quiero, mamí. Oh, niño, con tus 50 de montaña. No, qué mal, la he cagao, tú. 60 de montaña, pero con el más 2, ¿eh? Que se puede conseguir. Estoy cremiendo las curvas que hay estas, ¿eh? Tú, me estoy mareando, tío. Es que me estoy poniendo nervioso, la verdad. ¿Se entra con Khan? No, porque no hay que abogar en tú, pero si no, lo sería. Vamos, Otema, niño. Quiera pa'lante. ¡Qué altapón, tío! ¡Qué altapón, Otema! ¡Que no te meten un codazo! Venga, Denis, tío, pasa, hostia. ¿Dónde está Sevilla? Bueno, la da el agua a Tomás, que era lo importante. Tú estás atacando aquí con todos este pana, ¿no? ¿Soy yo o está pasando? Está atacando Víctor con Lillard Caicedo. Oye, aparta de aquí, Mamikin, tío, de verdad. Tú, estás jodiendo en la puta existencia aquí a Kowski, tío, te lo juro, ¿eh? Está protegiendo, o sea, no sé si... Está jodiendo en la puta existencia, tú. Eso es lo que está haciendo. Tú, de los bandazos... David, con el más cinco, pero decante. ¿Quién? David, 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 con fuerte. ¡No, no, 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 no! ¡No, tío, a tomar por culo, joder! Es que siempre igual, ¿eh? Ahora, a tomar por culo. Ahora, Sevilla muerto ya. Joder. ¡Pero me mete, hostia! Tú, en serio, esquívalo, hostia. No me toques los huevos, ¿eh? Tú, es que qué malo esquí a Kowski, tío. Es que con los putos menos dos de todo el día, ¿eh? Todo el día y así. Tú, quedé arrabiado con... ¿Me puedes explicar los números de los gregarios de David? Porque va a aguantar a tres, pero... Está yendo a aguantar a tres, pero va a toda hostia. O sea, no le cojo, ¿eh? Que alguien me lo explique, por favor. Que alguien me lo explique. Se ha quedado. Se ha quedado alguien, ¿eh? Se ha quedado alguien, ¿eh? Seguramente se haya quedado alguien que esté interesado de tirar. ¡Tumolen, ¿eh? ¡Tumolen! Pero bueno, me voy a relajar porque es que no hay barras, tío. O sea, ha subido toda hostia, tío. Tiene... Yo creo que tiene muchísimo gas. Da igual, da igual. Pero, o sea, los números... Da igual el número de Benepoil. Los números de estos gregarios, ¿qué? ¿Qué me estás contendo? Son malísimos, tío. El Hirsi, siempre que lo tiene David... Es que estos gregarios son malísimos. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Yo pensaba que no pasaba, ¿eh? Que sí, ¿a que sí? Que iba yo al 93 con Denis para intentar cazar, tío. Se ha puesto a un ritmo que... Que Tomás está sufriendo. Encima lleva un número de puta mierda. Ojo, ha entrado Sevilla. ¿Qué ha entrado con el Held? Le he tirado super pronto. ¿A los gregarios de mierda? Vamos, Wellens. Tú puedes. Nada, todavía se dio para atrás, ¿no? Parece que tenía intención de atacar, ¿no? No, ahora estaba guardando. Ahora no va a tocar nadie, porque ya se le sacaba el puerto. Va a tocar. ¿Se ha quedado alguien? ¿Se da... Ojo Mori? Uy, esta canción no la tengo en la playlist, ¿eh? Se me ha empezado a salir canciones que no tengo en la playlist tuya. A ver si no va a salir de mí, ¿eh? No, pero la cosa es que eso pasa con Spotify, ¿no? A veces empapas tu playlist y te ponen notas que no tienes, que son parecidas, ¿no? Para que descubras en las canciones, ¿no? Eso lo hacen, ¿no? A mí, que yo no es vano. A no ser que yo lo ponga. A mí me lo suelo hacer, tío. Jolta, pon. Bueno, me ha creaseado. Al carrer. Creació, creació así por la cara. ¿Han pasado los míos? Supongo. Pero yo ya te ha acabado... O sea, se ha quedado Chasman. Uf, menos mal que nos he dicho. Ya te ha acabado y no se ha quedado nadie, va a decir. Pues yo que te veo gente. Podemos tirar un poquito. Pues yo estoy tirando, tío. Pero ya me canso de tirar, así que pasa, tío. No, se está Chasman ya aquí. No sé quién se ha quedado, pero no se ha quedado. Uno, uno. David tirando de A, tío. Fue un clásico esa, tío. ¿Eh? ¡Eh, que me ha ganado de Gendt! ¡Que le ha ganado de Gendt a Trentin! Hombre, ¿te has visto cómo era eso? ¿Y qué? Iba adelante Trentin. Le ha adelantado en la curva, tú. Es que yo me he fijado y digo, va, he salido tarde, igual me he ganado este. Pero le ha adelantado Trentin y le ha recuperado en la curva, el hijoputa. ¡Oh, puta, tú! Tremendo. Bueno, si tampoco me va a quejar por dos puntos de mierda, o sea, no pasa nada. Cuatro, eh, otros dos segundos que le hemos regalado a Chasman. Bueno, es lo malo que tiene que tener a Dennis, que nos pinta para atrás. ¿Quién se ha quedado? ¿Quién se ha quedado? ¿Quién se ha quedado de naranjita este? Ah, Mori, qué gente así. Voy a dejar el auto para vosotras. ¿Quién ha coronado el segundo? ¿Solip? Sí, 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 sí. Uy, esa canción me gusta. ¿Significa algo? No, pero me gusta. Pinchazo de algún rival. O sea, te pincha ahora mismo al líder y... Y no pasa absolutamente nada porque soy host y tengo el cable. No, pero no digo a ti, digo a cualquiera. Y pone el por dos. El por dos. ¿Cómo se pone el por dos? Ese truco no me lo enseñaron en el colegio. Voy a pedir reclamación porque... Pensé que ibas a decir, voy a pedir bar. Te juro que pensé que ibas a decir, voy a pedir bar. Estoy ya perfectísimo con lo del bar, tú. Voy a reclamar porque yo... Se me ha quedado la conexión y no se me ha esperado. Es que no quiero parar demasiado el tío. Lo he pensado, pero es que me puede crasear al parar. Y es que es un putadón. O sea, al principio de etapa me da igual hacerlo. Porque si reiniciamos, reiniciamos el principio de etapa. Pero como sea mitad de etapa, tío, y como crasear, me pego un tiro. No, era prank, era prank. No, no, ya, no. Es normal pensarlo. Si lo puedo hacer uno, ¿por qué no lo hago luego? Pues eso es la razón, tío, que tengo miedo. A ver, ha sido un momento de etapa que tampoco... Por favor, si no vas a tirar, dejadme tirar, tío. Es que es un bullying aquí, Adkowski, joder. ¿Qué hace Pedri? Es que... Es no suerte. En vez de usarlo para tirar, se pone a hacer el giliboy. Es que encima estaba el pavo el primero para tirar, ¿eh? Pero habéis... ¿Sabes que este es el campeón del mundo de tú? ¿Este es tu ídolo? ¿Este es tu ídolo? Este es mi ídolo, porque el mío no es, ¿eh? Pero la risa... Me la hace. Sí, divertidísimo, ¿eh? Ni puta gracia. Ni puta gracia. Pero, vale, espere, pon pausa, que me estoy oriando y no puedo jugar. Tú, vale, ahora lo pongo, espera. No, Trentin, no. Trentin, lloro. ¿Qué haces de tan claro? Tronco un culo. ¿Qué va a tronco? Pero si tienes un estrés de la hostia. Joder, Denis, tío, de verdad. Se tienen que juntar los pocos trenes, tío. Macho, te ha metido mi tren. Se ha metido el solo, joder. Está feo, ¿eh? Ojo, ojo. Ojo, pero ¿qué haces? ¿Qué haces? Se ha ido solo, ¿eh? Se ha ido solo, ¿eh? Pues yo voy a seguirte la rueda, mira, como una buena raza. Bueno, bueno, Pedrero, se pone farruco, Pedrero, ¿eh? ¿Está sacando? Ah, no, está tirando 99. Estará protegiendo, imagino. Imaginas bien. El héroe es que es piloto de Fórmula 1, tío. Pila rueda ahí, tío. Si es que no me voy de nadie, tío. No te vas de mí, concretamente, que es el que tú eres de rato, vaya. Con este menos 4 que tengo, pues hala. Pero ni menos 4, ni menos 4, me cago en la vida. No te iba a dejar irte. Se merecería que dase por hacer yo con el menos 4. Es que, ¿y con el menos 4, para qué atacas? O sea, bro. Se merece que dase una última subida, ¿eh? Me entente a rueda y ya está, tío. Y reta por qué los demás no tiren, ¿sabes? Pues yo lo que entiendo es por qué nadie me ayuda, tío. Porque yo no tengo equipo. Igual, pero Davi, o sea, ¿qué esperas? ¿Y Satchman qué? Que tiene aquí a 4, o a 3. 3. Es que yo me voy a cansar de tirar en algún punto. Voy a ver en el set de Satchman, que no lo sé si estás. Es que yo creo que ya gana Benote, ponga broma. Cuidado con Wellens, ¿eh? Como lleve buen número. No, Wellens ha atacado mucho. Bueno. ¿Y qué? Solo tienes la camarilla. Esto lo pasa con la chorra. Si pasa, lo pasa. Pero bueno, tanto como para ganar. ¿Todo bajo el ritmo con Kiatto? Porque se pira, ¿sabes? El Fraun no es muy listo, tío. Intenta atacar todo el rato. ¿Por qué no vas al mismo? Si el Chagarita tiene aquí a 4, tío. Me estás... Y yo estoy sacrificando a Kiatto, joder. Claro, y luego le tiro más adelante cuando se muera uno el suyo. Pero... No, decide atacarme. Y ahora me va a atacar Davi, tío. Después de haber usado a Kiatto, tío. Pero Davi ha ido ahí atrás, guardando. Sí, pero ¿quién me voy a dejar? En este puerto no soltas a nadie, no me jodas. Ni con un más 25. No me toco tus juegos. ¿Os ha quedado alguien? ¿Será Víctor? Bueno, he decidido priorizar 30 y nada a Kiatto, es que no sé si es una buena opción. Porque Kiatto sí podía hacer la general también, la verdad. Sí, podría haberla hecho. Pero es que ha habido tantos clones, digo, pues es que los puntos de quedar quinto, ¿sabes? Imagínate quinto. Quinto es un resultado cojonudo para Kiatto. En plan, soñado. Y quinto da tantos puntos. Cambio con Trentin, joder, aseguro el verde, si consigo la tapa. Ah, mira, es que tonto. Me pone el mantel a posición. Lo bueno de Kiatto es que tenía mucho versículo, seguro. Tía, el tapón. ¿Qué pasa? No, 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 tío. Justo nos pilla. Bueno, no, no. Me va mal que va a petar. Hostia, me he ido para atrás con Dennis, eh. Lleva el punto 85 y me he ido para atrás que te cagas. Venga, seguidle, joder. Venga, seguidle, hostia. Pero no habrás puto hueco, joder. Algún día, hostia. Me voy inútil, chaval. Me tengo que hacer al hueco a mí, tío. No, 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 no. ¿Se ha quedado alguien? Eh, Víctor Si te vale eso Jake, vale, nadie más No, es que baja Baja mal Aún así, ¿por qué? No sé por qué insiste tanto No sé A ver, tampoco va a perder nada, ¿sabes? Por seguir tirando Las barras infinitas O sea, ahora mismo hay barras infinitas, sí, pero tampoco está distancionada, ¿sabes? O sea, no sé quién se ha quedado Kiatkowski como mucho, ¿sabes? Pero Kiatkowski ya está a cuatro minutos O sea, y ni va tirando Kiatkowski estaba lejos de la general ¿Eh? Kiatkowski estaba lejos de la general No, lo he decidido usar para asegurar la victoria con Trentian Bueno, asegurar, seguramente el comillo Tendría que decías que estaba a tres minutos No, está a cuatro ahora Porque, o sea, está a cuatro ahora Vaya tapitas que ponen, ¿eh? Joder, esta es mítica, tío En la liga también estaba Está chula, tío A ver que luego hay descenso en muchas curvas Bueno, vale, pero ¿Puedes? Un ataque de Willens Está muy atacante Ha estado guay esto Ahí uno va al 99 ahora mismo Pues yo, yo no iba, la verdad Pero bueno O sea, pues no es fintechas y guardias para para la crono Sí, sí, buena idea, la verdad Pues igual gana Mori, ¿y qué? ¿Por qué broma? ¿Con el descenso? Que no sé cómo es el final, tío Pero con la curva Descenso y curva, ¿sabes? Mierda, le he cagado, le he cagado No gana Trentin, tío Le he cagado Bueno, creo que sí gana ¿La curvita? ¡Uh! ¿Un salve? Espero que gane, no me jodas Bueno, me va a coger bonificación otra vez Chessman, eh Chessman pida bonificación, eh Qué mal, tío Me ha ganado Benepul, ¿sabes? Tú, iba al primero con salve, estás la curva y de repente se ha parado Lo mejor es que he sprintado como a 4 kilómetros Yo también Y me ha sobrado barra roja Yo tenía menos 2 con el SK No sé si perder 10 minutos en el crono ¿Qué más dará menos 5, ¿sabes? Es que si mientras aguantes ¿Qué más dará menos 5? Lo malo de tal es que para asegurar la etapa igual me he aventurado mucho en gastar a Kieto Pero bueno, quería asegurar, la verdad Es que pasar a los 3 es un poco utopía, ¿no? No recordaba la curvita al final Tú sí, bueno Joder, sí, si te lo he dicho, tío Me he dicho que no Yo que no la recordaba Cuando la jugué pensaba que era final Una curvita pero no de estas Que te rompe el sprint Ojo de mártir Ha soltado a su compañero Muy fácil Bueno, pues viene el número importante Vamos a ir grabando el paraguas Abierto O sea, Satch mantiene 7 segundos, 6 Pues nada, acaba de empezar una nueva canción Y no es de Eminem Podemos ponerla de frente Pero es que encima no está sonando mi playlist Te está sonando ahora canciones que no conozco En plan que son nuevas Sale mal Bueno, ya he cambiado y he vuelto a la playlist normal Y tampoco sale de Eminem Ojo, no dará puntos de la montaña De ese puerto Sí, por supuesto que sí ¿No lo ves? Pues ya tengo lo que hacer Perder la minutada y Tú al 60 estaba Bueno, no, al 60 no Al 99 de salida Y no es que al 99 no lo queda Hostia, pero Sale como puntual Es el que sea el primer tiempo arriba No el que haga menos tiempo en el total de las subidas Cuenta de salida al primera O sea, lo tienes jodido para hacer el tiempo Es un intermedio, sí Pero es jodido que hagas tiempo y aún así Bueno, me voy a probar Porque encima es un buen botín Pero, ¿es verdad que da puntos? Ya, pasa que al ser cuesta abajo Es que al ser cuesta abajo lo demás Los demás también me van a gastar mucho en esos subidos, ¿sabes? A ver, vamos a ir sacando la palita Pues, eh Bueno Encima lluvia, ¿eh? ¡No! Más 4 González, menos 3 Más 3 Más 3 Más 4 González y menos 3 crackander Menos 2 Quillato ¿Va fanculo que es? Malo, malo, caca Tiene cara de menos 3, ¿eh? Caca, va fanculo es mierda La habrá salido más 3 y estará llorando, ¿sabes? ¿No? Es que llovía, ¿eh? Y con lluvia Yo por eso he cerrado mucho el más 3 Yo no me puedo quejar, la verdad Viendo el menos 4 de antes Hostia, menos 5 Murphy ¿Qué pasa, atacar tanto? Pobre chao ¡Oh, vuelves al carril, carril, carril! Shack me va a quedar Pucho, eh ¿Shack me a menos 2? No, menos 4 no puede ser O sea, me a menos 3 o menos 3 ¿Qué pasa, hombre? Hostia Me cago en la camisa Guau, con los Chandler menos 5, eh 5, eh Tampoco es que fuera tan mucho, ¿no? No sé Tío, era pero durísimo Me había hecho lo mío Un drone, ¿no? No, 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 no No, 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 no Tío, Pedrero más cuatro En fin, los manes Bueno, más cuatro González era casi lo mejor que podía pasarle ¿Hay alguien que tiene la opción de Chrono, pero no la general? No No creo, ¿no? No, por cierto ¿Tú harás la Chrono con Keyado? No sé, ¿no? No sé Es que tengo miedo Estoy por no hacerla Por las barras, pero Es que tengo miedo de que lo que haya practicado no sirva Que me ha pasado tres veces Que en online de repente ya no sirvan, ¿sabes? Y te petes Como pase eso, la cagas, ¿eh? Y te vas a la mierda Venga, voy a probar con Keyado por seco Tú, Keyado, otro menos dos, ¿eh? Saca menos dos constantes, te pago, tú En plan, pero es constante, ¿sabes? Hay algún favorito No, acaba de salir Keyado, es que O sea, que empezó a salir ahora Ahora sale Denis Sale Jungles, también No voy a cerrar con Keyado porque Denis ha salido Voy a estar pendiente de él Mañana Cierra la puerta Si no... Vale No Vale, no, pero esos están limpios, no están sucios No, que no Mira Madre mía, las curas me ponen nerviosas, tú Tremendo como te hagan tomarlas, ¿eh? Yo creo que es por el lag o algo No sé Y es que hacen colorores los coloradores Confiamos que Keyado no lo está haciendo DUMO no ha marcado mal tiempo Bueno, Keyado es mamadísimo DUMO mejor que Denis Uy, en Tomás mucho mejor, tú Uy, ¿qué número tiene Tomás? Por eso es cierto, no lo has dicho Más uno Más uno, más uno Solo dos puntos más A lo mejor se nota mucho la montana Sí, es que la montana se está mucho más Yo creo que no le gano ni par Es que es una escalada de esto, ya lo hemos dicho Ah, Renko le he metido 15 segundos Encima ha salido, hay menos viento ahora, tío Que cuando he salido, ya me cago en la puta Vale el viento a menos Cago en la hostia Sí, a Denis Es que no has pasado por ahí Llega DUMO Joder, pero La has hecho bastante más rápida que DUMO LEM, por ejemplo Cuando pasa el tonto ¿Cómo se va? Ya paso, ahora Segundo Se han salido como disparados De la curva esa Pues Denis no me está recuperando el descenso, ¿eh? Como me recupero Ah, bueno, ya me acuerdo Ahora hay otra curva Sí, está No es imposible Con el menos tres He ido a petar ahí Y a dos minutos González aún así va mamadísimo A ver, menos cuatro ¿Cómo sonó? Daño Ah, voy a petar con Denis Mi mal, lo he hecho fatal Lo he hecho fatal Lo ves Es que lo que haces para offline Luego no vale para online Siempre le pasa lo mismo El último kilómetro lentísimo El final lentísimo El final lentísimo Cuánto marco lo hago ¿Lo ves, tío? Es que he perdido Es que he perdido la general Joder ¡Qué malo soy, hostia! Y mira, si Quentin Thomas me ha pasado ya en el primer punto, tú Joder, me voy a meter una minutada, tú Se me ha pasado ya en el anterior punto Se me ha ganado hasta González, tío ¿Qué es esto? ¿Qué tiene González, tío? Más cuatro ¿Y por qué más cuatro de González gana al más tres de Denis? Pero quinto ¿Pero qué es esto? Tomás de quién, tío? Esto es Dramón, eh No, no, esto es mucho Dramón, eh O sea, más tres de Denis Más cuatro, más cuatro, lo he dicho ¿Pero cómo es posible? ¿Pero cómo has hecho la crono? No sé ¿Cómo has hecho la crono? Dímelo, tío Me he puesto los putos asteroides encima y... Dímelo a los putos esfuerzos, tío Pues 70, 78, 75 Vaya Ridi de Denis, tú flipo ¿Qué hace? Huele, ¿qué hace? Huele, ¿qué se ha parado? No, no, uff Bueno, a ver, que Denis con más tres no era mi favorito O sea, lo había hecho mejor O sea, por muy bien que la haga yo Por muy bien que la haga yo O sea, no recortas 30 segundos 35 segundos a toma, ¿sabes? O sea, no tienes un margen de mejora de 40 segundos 8 minutitos, a ver si me dejan coger la fuga para la montaña Es que es ridículo, es ridículo, tío Pichi, más cinco de mi tío Gonzalo, yo subí No, pero casi, más cuatro Ahí está, hombre Yo cuando la probé esto no era así, tío O sea, cuando la probamos Cuando la probamos, Pichi Sí Que tú hacías la subida más lento Que yo hice la subida lento En plan como tú, 78, así Y 83 Y la subida Haciendo la subida rápido Y el resto de la crono lento Le metí una paliza En esas pruebas No sé por qué ahora no O sea, ¿por qué cambia? No sé, tío Eso es malísimo Yo flipo, tío No sé traje hardear, vaya Son misterios Básicamente no sé traje hardear Porque es que, o sea Cuando tú estás haciendo eso Te estaban metiendo palizas ¿Sabes? No En la primera que probamos Te metí 10 segundos La segunda que probamos Ya te metí un minuto Digo, vale, pues Esta es mucho mejor, ¿sabes? Esta tecnica Y resulta que no Que es una puta mierda No me jodas Una puta mierda De todos modos Un fichaje barbuapo hice, eh Madre mía O González O González es increíble Pero de todos modos Es que me da mucho asco, tío Porque O sea, no este resultado Sino ya otra cosa ¿Qué? Fichaba a Dennis, tío Me he cargado a los pacrones, tío Pone aquí una con la escalada Que la gana que tenga las montañas Bueno No hay una sola carrera para Pues sí, González tendría más montaña que Dennis Supongo, bien ¿Se ha puesto sobre la moto, González? ¿Cuánto tenía, González? No lo he fijado Pero se pondría en 78 o 79, creo Yo tenía 82 montaña No he sacado foto, pero subía Y 80, creo Y aquí es justo, chaval Es un sonidito que se le pasa Cuando se le panteó azul Y digo, ahí va A la mierda Joder, macho Qué mierda de números, tío Méndez, te paso foto Voy a ver a hacer espectáculo Es que qué asco de gana Es que no es Esta carrera, bueno, es lo que es Es lo que es, ¿no? Es lo que es todo esperado, ¿no? Lo que me jode es que no hay Carreras para crones, tío No hay ni una para crones Luego te ponen la Echulia, tío Que es una pedazo Que no es carada de la Virgen Sí, sí ¿Echulia la carrera Tomás, también, o qué? Creo que sí Uff, pinta feo esto, eh ¿Qué números tiene estos, tío? Que sumo los números El top prendes casa y pierde, eh Son de cohen los numeritos, eh De plus, menos dos Qué bien ¿Davi? ¿Qué coño hace, David? No, David ¿Qué está pasando? A lo mejor tiene un número de mierda Se ha picado, se ha picado Rich kit, ojo 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 el rage kit ¿Y por qué hace rage kit al link que está por detrás de mi en general, tío? Qué asco No entiendo esto, la verdad Ojo que Ganamos un puesto con crack antes, eh, niño Lástima que luego con el menos cuatro Pues ya lo va a perder Quinto, eh Ok, sin comentarios Joder Tío, ¿por qué no puedo ver a González y tal? ¿Dónde está González? ¿Y por qué está tirando Novita? ¿Pero lo puedo explicar? Claro, pues está haciendo las míticas suyas De ponerse a tirar media hora antes de tal Miren, 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 miren ¿Qué haces? ¿Debe prendiendo del campeón de tours y hacer rage kit? Es que marcando, marcando Marcando, marcando Siempre A la última Mira, ¿te puede decir que? Ah, no Bueno, vaya viento ¿Es de cara? Ah, no, es de Es para abanicos, como le gusta a mí Es de cara Es de cara, tío Pero tú que Yo sé de No, que cuando lo he mirado Está en el tramo de la curva Que era de lateral Cuando lo he mirado Madre mía, el bizco tú Solo No se entera de una, eh Pero las cosas De puta madre Pero habla más alto Que con el cabello desde arriba no te oye Pasó, David Los números por Por discorso Vamos a ver Vamos a entender el motivo del lloro Hombre, ya lo entendemos No me falta verlos O sea, es de cara Bueno, un menos cinco Pero lo hemos matado tampoco Oye, que yo tengo dos menos tres Un menos dos Pues retirarte si quieres, Miguel Yo te No, pero retirarte tú Y no estoy llorando Lo faltaba tú Pero tienes el pico tú No Bueno, al final El pico de Gonzalves Es así bien aborbechado De momento Me da que Dengis no va a correr la chulia Porque con la crono que hay Que es más dura todavía que esta Yo no la llevaría La crona es mucho más dura Es que es una puta rampa piz Que lo tengo por Sí, de acuerdo Es que no hay ni una puta crono Con una No hay ni una puta carrera Con una crono llena, tío Pizzi, la que entrenamos Literal No hay una crono llena En toda la carrera De hecho Íbamos a ponerle El pico Gonzalves En Ditzulia Probimos la crono Y es que esa crono Era para exploradores puros No había ninguna opción Sí, sí De hecho No había ninguna opción Dice No, no Números Númerosito No, no, no Claro Depende del corredor también O sea La crona y Ditzulia Es una crona escalada Literalmente Aquí había al menos Dos tramos llanos Donde puede hacer Se nota algo La crona El otro no Porque la parte que dicen Es en bajada En la crona esa Alguien sabe tirar Por qué tira yo A para la montaña Uno de no Yo de no Pues Entonces Si yo hago top 3 Miguel uno puntual Que uno de la general No Puta mano Porque yo quería atacar Para ir con ventaja ya Pero no se puede Porque el pavo este No es a los cojones De atacar por la montaña ¿Sabes? Yo papá lo me rito, tío O sea El pavo este En vez de atacar con D+, Se pone a joder toda la puta Bueno, es que Tiene estado un minuto D+, Bueno Es que te pones a luchar La montaña de la geogránica Pasa, lo que pasa D+, ¿Cómo va? Séptimo En el margen de conseguir puntos Vaya No, pero en este pinche Ya No, a mí este todo Llanito Que me lo está haciendo Pues Ya ves tú Es como si tú tuvieras que tirar ¿Contra quién? No, contra nadie Yo me voy a ser Contra nada Venota 3 minutos Le pones un punto 60 Y lo tomas por culo Bueno Bueno Va a sacar un positivo Que Ed Kuski Que no lo he dicho Pero es notable Es que encima No se puede competir Sin canciones de Eminem Si no salen No salen ¿Sabes? No se puede No se puede competir Contra el presupuesto De Sky Pero encima No te sirve La canción de Eminem En la crono Claro, es que no ha salido Tío, no ha salido Pero que gilipollas Es el de O, tío Insulta más Estamos cortos ¿Dónde lo estás viendo? ¿Dónde lo estás viendo? ¿Serás fiel al streaming de Novita O al streaming del Joe? Yo veo por Joe Porque el de Novita No sé dónde está La verdad Qué feo esto, eh No apoyando al Al talento nacional No apoyando al producto español Al producto de la tierra Tío, que spameó el directo Por 10.000 canales Pues a más fácil que vea ese Que el de Novita Que con mucho Lo spameó uno Esa etapa Hace también La guarda marketing Esa etapa es de Es inventada O es de alguna Ni puta idea Yo creo que inventada Porque no Yo esto no lo he visto En ningún core Y ahora sale la de Eminem Tócate los cojones A lo mejor Tienes el puerto de tercera Si lo harías Es tu oportunidad Igual Un ataque ahora Funciona Ahora se le cae La conocer a todo el mundo Ya se va ¿Y Jungels? ¿Qué tal la ha ido? Si, tiene un stats de mierda Tío No sé Gonzalves también los tiene Pero Gonzalves Es que va con la droga De piso Me da igual Me da igual los stats Pues claro Llevar la droga Y encima no llega un dios Pues El tercero en crono ¿No? Me está diciendo Es que para mí Las cronos Tío No deberían ser así ¿Cómo deberían ser? Para mí las cronos Deberían ser todas Deberían ser todas Deberían ser También Y de todos Y en plan Quiere decir que no debería ser Deberían sacar diferencias O sea Deberían ser Que adjudican el tiempo Según el stats Y deberían por culo Así Así se evita ¿Qué sentido tiene eso? Que para mí No deseo bien de jugar ¿Por qué? Porque es mi opinión Tío Por ejemplo La crona de la tirreno La general Si juegas tirreno ladder Tirreno ladder Tirreno ladder La general Debe ser la que llega La última etapa La crona de la tirano Al mismo tipo Pero no es parte del juego Es que no lo sé Vale que no te gusta hacerla Pero bueno No, no, no No tiene nada que ver Con mis gustos Es una opinión Que lejos Tiene que ver Con mis gustos Júri No está de acuerdo contigo Aquí nos tirábamos ¿No? Por cierto Hombre Aquí va a luchar Los puntos Todo el mundo Pues yo debería Que voy cuarto Con 12 puntos La verdad es que debería No tengo nada mejor que hacer Haciendo la cuca Y me quita el punto De ser los rivales de la montaña Es que encima No puedes atacar Si quieres atacar Como yo Que no puedes atacar Porque se van a poner a luchar la montaña ¿Sabes? Yo me he perdido 8 minutos Para poder luchar la montaña Si este tonto quiere pelearla Pues quiere explicaciones Si se le pone dos cojones Alguien de la general Echar la montaña Pues lo tomo por culo ¿Sabes? No, mi padre líder Está a su derecho ¿No? No El que pelea es el Joe Por eso La montaña Sí, sí Pero bueno Que es lo único Que tengo que hacer Así que le va a tocar Limitarse Para la montaña Pero si solo quiere ir a la montaña Pues que se venga conmigo Por eso yo creo que no lo entiende él Pero no lo entiendes Está a un minuto ¿Dónde se va a ir? Está a un minuto Luchando la montaña Te caerá del pulpo Y con el menos dos rico que llevo Pues dos pulpo Se caen ¿No? ¿No he quitado los pulpo? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué se puede sprintar a mi tierra? ¿Junís? Junís 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 Yo me comí un tapón De mi propio equipo Todo muy bien Junís Pici, firmamos primero o segundo Yo no Yo firmo llegar juntos al sprint Y yo ganar yo Y tú ser tercero Casi Venga, tú primero y yo primero Que duele más Vale, y yo ganar un intermedio El sprint lo ganará Denis Está cantadísimo tú Que hoy le veo fuerte Vale, y yo firmo Denis primero González segundo Sacma tercero ¿Lo firmamos todos? No Vale, pero el intermedio Te lo ha ganado Tomás antes Vale, Tomás primero Y yo segundo Haría empate Espero que Tomás no sprinte en la etapa La verdad Y se ponga a celebrar la victoria Genial, ¿sabes? Mítico del líder no sprinta, tío Ay, qué mal Le he cagado, tío Tío, es que encima va a sonar un poco de barra En la cronave antes Podría haberlo hecho un poco mejor Sí Tú chulete más No, porque Digo, joder Que sí, que sí Que no me interesa, tío A ver Es que Me da pena hablar con alguien Que está por debajo en la general, tío Sí Habla, habla conmigo Vale Es que estamos Nos estamos con pares, ¿no? No, la verdad es que no La verdad es que no La verdad es que no Ahora mismo está con 100 puntos Y con 70 puntos Tú La verdad es que Pares, pares ¿Por qué es pares? Por tiempos En dos segunditos Ah, vale A lo que contamos en los tiempos Vale, vale No sabía que lo contamos en los tiempos A ver Miguel está A más de 100 puntos Así que si gana Tampoco hay fallo Nosotros estamos en primera Un poco de Sí, porque la gente va Tan rápido No sé ¿Son sin más males? Joder Voy a petar de barras Este paso Yo también Yo soy Miguel Que tiene la general hecha A mí me está petando Tremendo esto Yo quería atacar ahora ¿Sabes? En este llanito Después del primer Ya quería atacar Pero a una polla Pero si es que ya estoy A tomar por culo No voy a atacar Ni que atacar Pero si estoy A tomar por culísimo Venga, joder Paso para delante No, es que encima Se va a poner a atacar el Leo Es que lo habéis dejado De repente se lo ha dejado Joder, macho Y ahora yo no puedo atacar Porque ha atacado el Leo ¿No? Como han tocado todos los huevos Es que todo va mal Joder, macho Suerte, hostia Venga, cojones Vamos, hostia Venga Joder Es que es un imbécil, tío El puto Sevilla de los cojones Es que es un imbécil Vaya Antes se lo hubo ingregado Y ya no es un imbécil Joder, tío Tiene que salir el puto Frago De los cojones, tío De verdad Es que vamos Que toca huevos, tío Que toca huevos, tío Hola Joder, macho Es que no se puede tocar Los huevos más fuertes, tío ¿Qué hace? ¿Qué hace? Y se deja dos atrás, tío ¿Qué cojones está haciendo? ¿Que te has dejado de atrás, mani? Pregúntaselo Me han petado esto Es que es tremendo este cojo Chapurreo y un poco de italiano De verdad Es que me hunden, tío Es que me hunden, tío ¿Qué cojones hace esta gente? Pero qué mierda es esto, tío De verdad, tío Es que me hunden, joder Decido hacer algo Y a tomar un cojo Se vuelven loquísimos, tío ¿Y ahora por qué cojones Estira el puto Guillermo de los cofones? Me cago en la puta Es que vamos, flipo Tío, es que flipo Me cago en Dios, eh Pero da, qué mala suerte, tío Puta mierda, tío ¿Alguno no me tiene silenciado? Yo te oigo Cuarenta y... Sí, he oído lo del viento de cara ¿Tú, en serio? ¿Tienes que salir el yunges a tocar los huevos? Me estás vacilando, ¿no? ¿Me estás vacilando, no? Es difícil para meterse en fuga, eh ¿Qué problema tiene con que se fuguen estas gente, tío? Es que flipo, joder Es que es tocar los huevos por tocarlos, tío No me jodas Venga, por culo, hombre Por culo, tío Es que de verdad Es esta la polla, tío Es que no va a tocar, tío Nunca En ninguna competición de este puto planeta, tío Madre mía, no fallan Los yunges nunca fallan Tú, es que es verdad Sí, si tú fueras yo Joder, habría que escucharte La puta madre Ni una puta competición de este planeta Puedo atacar, joder Ni una Me cago en Dios Bueno, si hago la Star Wars del Fantasy ¿Qué hacen directo? La madre de Solite Y se comenta Bueno, bueno, bueno Se lo manean Joder, no, es un chiste, tío Se comenta, está en la calle, tío Ah, está en el mundo Es currante, también Es trending topic Está en la calle, está en la calle Está en la street Sí, en las plazas Se comenta, se comenta por el barrio Incluso diría, ¿sabes? Pero Cracandes, o sea, ¿cómo va a proponer un Cracandes en la bajada? No sé, tío Pero Sevilla es malísimo, tío Lleva como 8000 años para el agua No sé, tío ¿Qué es la del puto agua ya, tío? Me estás tocando los huevos, eh? ¿Es usted por hacer raja kit? ¿Se puede? Sí ¿No ves que David lo ha hecho? ¿Quién te lo impide? No, no aparece un policía Justo cuando pones el dedo en la alt, eh No, no, pues se había sancionado o algo Es que no puede salir, pero Bueno, sí que puede, pero Bueno, por poder Daría para... No, no me calientes, loco No, 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 no No, 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 no No entiendo nada, tío Es que así no se puede jugar Así no se puede jugar ¿Cuánto tiene la general Charmán? Ah, es que está a 1.23, tío ¿Quién coge los es el vuelo de Sournir Dual? ¿Nadie? De Gendel Ah, de Gendel ¿Dónde está de Gendel? ¿Dónde está de Gendel? ¡Hostia! Está aquí en la izquierda Va solo 0.28 segundos Venga, cojones Múvete ahí, hostia Joder ¿Cómo se va a ir para la montaña del D-Plus? Un octapón ahí Un octapón ahí ¿Funciona el manteposición? Funciona el manteposición Cuando me monto no me he quedado Ojo, empate técnico, eh 38-38 Igual es 20 Igual es 20 No me acuerdo Yo en cuarto A ver si hago rage y quito, ¿no? A 13 Madre mía, pues el delay de Víctor es importante Está tirando No, no, está tirando de 99 Víctor no me ha gastado, tío Que me peta esa catalda No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Cómo pasó? Fictio ¿Cómo pasó? Como el culo Esta mierda Esto es una mierda Es una basura Si está la polla Era de Ficis De los tres hardeos, tío Ahí va con εcaladores Tirando de los grupos Y no le succeeded Joder 5 puntos 5 puntos los tiene segurados pero son los únicos que va a conseguir o sea, tiene seguro también que son los únicos que va a conseguir mejor que nada no creo que los consiga, los 5, a ver me pasará me pasará, sea un primera ah, pues que empieza de día si ataca Domolen, el puto Gui no hace nada, si ataca a 20 se mueve lo puto no creo que pase nada, no te preocupes vamos a quedar dos en primera el problema es mañana con el terreno así que bajamos a segunda mañana, no, pasao si tenéis un montón de ventajas cuando se vuelven a cambiar las divisiones podemos librar todos los días si intentáramos estaría bien porque en primera igual no queda casi ningún plástico dale con el puto Miru Rivera y Oir doble tío, joder joder, que pesado tú me cago en la puta es que yo tengo sensación es que siempre se oye doble contigo tío cómprate unos pero que pesado yo pensé que ya le habéis leído a todo el mundo es que soy buena gente y le dejo hablar no le censuro yo le meto al 40% yo no le censuro si me habla por escrito le contesto no, no censuro que no quiera gastar 70 pavos en unos cascos que no den eco bueno no me has respondido a lo del torneo porque no tengo ni puta idea llevo todo el día no me he enterado yo no juego yo no tengo ni puta idea lo que cojones hablas así que lo que te mande por privado está ahí básicamente en verdad que dale unos cuantos para echar unas pachangas por equipo nada, yo paso yo paso pero son 3 días yo no voy a jugar yo no voy a jugar nada que no se olviden yo pensaba que era un día eso solo yo paso yo no voy a jugar nada aquí nada que no se olviden de momento con 3 días tengo suficiente joder no, pero digo que son 3 días en total son 3 días no, no que me da igual que yo no voy a jugar nada ni 1-0 ni torneo por equipos de fitting ni hostias vale no amistosas lo está diciendo no, amistosas es juez no, no, no eso incluye mentiroso eres un pinocho vale, vale pues nada ni amistosas tampoco que me tiene que jugar conmigo pinocho, clon y tanto amistosas juego solo hay cronos vale, si no hay cronos no entonces vas con Miru y Rivera entonces sí sí me imagino a Pere y a Miru solos en una sala jugando cronos yo no me lo imagino la verdad la verdad que yo no me lo imagino tampoco hombre, hey quizás estuvo rejardeando a Heidiza le metimos el cuestionillo del 3-harder conseguimos el mozonillo es algo que te pones a ello y es adictivo como el correr cuesta empezar pero te puedes hacer running y es adictivo consiguió que Heidiza se gastase horas de tarde en 3-harder con no sé mucho mejor que jugar en Fórmula 1 me valía con ponerle el pico de forma como los ciclistas del bidón ponemos el pico de forma en el mundial en el día de los cronos y ya está el pico de forma es una invención de la liga no del liga sí, bueno pero digo el del bidón como el de la liga es igual la verdad es que eso es una cosa buena que hacerte como organizador porque es el único como si soy original lo que hacían en la carnaval online en la que me pasé para hacer la liga era hacer entrenamientos o sea podían gastarse una parte del presupuesto en entrenar los ciclistas y mejorar donde estás ¿sabes? pero en tal manera era para toda temporada porque si llevabas a Bartet al entrenamiento de montaña te subía a una montaña y eso te costaba 4 millones de 100 o algo así era movida sí, yo creo que eso me lo planteé para un alta, mira pues eso está eso lo inventaron bueno, se te inventaba lo decían los del carnaval online tío, Frabo la verdad es que le gusta de quién debe llevar numerito porque o sea lo deja completamente solo gui o sea, está sudando completamente de él debe de ser que con el número que tiene pues pasa sobrado yo lo que entiendo es ¿qué te pareció que te dedicaste al ambitorio del tour online? no sé lo que he enterado es que tengo silenciado eso te has silenciado el chat no, lo que interesa yo también pero no entiendo nada que ver con no entrar pues no, no entré me ha dicho aquí me ha dicho Miguel que que perdió por 20 puntos y la verdad intenté hacerme sorprendido para no dar esos sentimientos pero ya está joder macho que va a hacer de puta madre si perdió 10 minutos en un día con Kiatto eso ya con Valina para hacer pamanco da igual lo que hay que perdió 16 ola con propiedad bueno pues 16 los únicos que no han perdido el tiempo algún día han sido Pizzi y Toro y Toro se ha dedicado a perder tiempo todos los días entonces ¿en qué quedamos? ¿se ha perdido tiempo ningún día o todos? o sea que no se queda un día y ha perdido 15 minutos el único Pizzi y Toro pero Toro ha perdido los 15 minutos dejándose 3 cada día poco a poco ¿verdad? quedó media hora tío yo sí porque yo no he disputado la jena o sea yo deja a mí pero no he perdido como los demás por quedarse el pelotón no, yo por empanado ninguna o sea creo que